Yo tengo un problema, y es que no sé cómo voy a escuchar este disco sin llorar porque es que no he superado oasis Y si no superas un disco, ¿cómo vas a ir por el siguiente? ¿Sabes? O sea, a mí me pones que pretendes, sobre todo que pretendes Pero cualquiera, como un bebé mojaita, y yo exploto, exploto Vale, estoy horrible y tiene una razón, acabo de hacer deporte y son las 12, o sea, literalmente me he puesto rimel, un poco de corrector y pintalabios En dos minutos me he soltado el pelo que está sin planchar y sin nada porque no me daba cuenta Pensaba que colores salían en una hora y no ahora, son ahora mismo las 12 y 4, las 6 y 4 en Colombia Yo pensaba que salía a las 7 y acaba de salir colores, el nuevo disco de J Balvin, que si sabéis un poco de mí, sabéis que es mi cantante de reggaetón favorito Le amo, o sea, desde el disco pasado es que he empezado a escuchar todo, 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 o sea, es increíble A ver si sigue en directo, porque yo estaba en directo y él estaba en directo y era como, no, papi Ay, se ha quitado, creo ¿Cómo que cada hora o no? No me fastidies que voy a tener que empezar, o sea, que hacerlo hora a hora Amarillo, premiera en 30 minutos Lo sube hace 35 ¿Qué? Wey, me estás engañando, marica, no, esto no puede ser Estoy quebrándome, ¿eh? En serio, porque me acabo de preparar para nada Bueno, antes de nada, yo soy Raquel Eh... Sí, ya están todas Ya están todas, creo, creo, eso, creo Muy buena Esto es increíble, vale Hola, loves, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo soy Raquel y subí todos los sábados, muchos miércoles Y nada, pues por aquí van a estar mis redes sociales Donde podéis seguirme, sobre todo estoy activa en Instagram Y últimamente en TikTok, la verdad No sé, me llevo en todos lados igual, así que tampoco hay mucho misterio Y nada, hoy voy a reaccionar a el disco de G-Palvin Como siempre Mmm, wey Bueno, lo siento si me estoy andando mucho con el pelo Pero es que no me queda bien de ninguna manera Bueno, eh, que como siempre va a ser una lucha entre el copyright y yo Así que lo siento, pero voy a tener que poner las canciones como con voz de dibujo animado insoportable Lo siento, de verdad, que es que es la única manera que he encontrado para que no me salte el copyright Y ya no es que no pueda cobrar con el vídeo Es que me lo censuran en muchísimos países o en dispositivos móviles Entonces pues no hace gracia So, eh, me voy a saltar el orden porque va por orden alfabético Y voy a poner azul porque azul es mi color favorito Así que sin más ¡Azul! ¡Pues sé que va a ser un temazo! No, es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que... Blanco temazo Morado temazo Rojo temazo Escucho la premier de amarillo que salió hace dos días temazo Escucho azul y temazo Es que... Este hombre hace algo mal Madre mía Vale, voy a cambiar porque luego no sé elegir trozos de canción Así que... Vamos con amarillo Buah, es que es súper guay No sé qué instrumento es este, pero... Que parece musical Y guau G-Balvin Pues tonto Ojalá G-Balvin Ojalá estuviera pues... Bueno, la fiesta y no estuviera yo en mi casa en cuarentena Ojalá G-Balvin Tú sabes la tortura que es no poder perrear esto No sé si os pasa, pero mis partes favoritas siempre son en plan el brrrr O el... Por ejemplo, en Zafaira de Bad Bunny Hay un trozo que es Aquí llego tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blan Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llego tu tiburón Conche tu madre, tiburón refugiao O sea, todo lo que sea tonterías Es mi parte favorita En plan, es la que chillo Bueno, pues el trozo este Y me invitan por allá Ya tú sabes Esa es mi parte favorita de la canción Esa es... Y me invitan por allá Ya tú sabes Una treinta y dos a una treinta y cuatro más o menos Vale, creo que de momento mi fam... Buah, es que no sé, me gustan todas, la verdad Blanco me encanta Creo que es el mayor temazo del disco O al menos por lo que he escuchado Pero ya es como que cansa O sea, no me cansa Porque no podría cansarme Porque me odiaría a mí misma Pero es como que no, no es nueva Entonces pues obviamente eso Pero no sé Es que azul le tengo cariño al color Entonces voy a decir azul Simplemente porque le tengo cariño al color Que bonito lleva bien Pero yo no quiero romantiqueo Yo estoy hecha para el perro Yo estoy hecha para hacer una hoa A mí no me vengas con amor y esas vainas Porque no Esta me recuerda a perreíto Pepeperreíto No sé por qué Espero que rompa la verdad Este es Sky, ¿no? Supongo en plan Este no es J Balvin Pero espero que rompa Porque si no J Balvin vamos a tener un problema De momento es la que menos me gusta Así que vamos a ver Me mola el ritmo que tienen al principio todas La mayoría son como muy diferentes No voy a escuchar más No voy a escuchar más Porque es que no voy a poder quitar este principio What? Minuto te pasa Voy a ponerlo un poco por el final, ¿eh? Pero no, más por el medio Qué ganas de ver los videoclips, tío Van a tener que estar súper guays Vamos a por gris Ay, solo quedan dos Negro Negro me encantó Espero que rompa Vale, esta iría yo creo que por encima de verde Porque verde sí es verdad A ver, no es que no me guste Es que no me imagino Cantándola a pleno pulmón en el coche ¿Sabes? Que igual es porque las demás son como demasiado buenas A mí me parece Lo siento para los que no os guste J Balvin en el reggaetón Pero a mí me encanta Que, no sé Es un tío de p*** además Así que vamos a ver arcoiris Tengo muchas expectativas en arcoiris Let's see Porque por algo está la última Bueno, o sea, la última está blanco Pero es la que, la última O sea, la primera que salió Entonces Y debería de ir la primera En plan Está en la nueve a posta Porque están por orden alfabético Todas, ¿sabes? Esta es con Mr. Is E.A.C. Vale, pues No la voy a escuchar en mi vida Vamos a ver qué canciones tiene este tío Canta como un bebé Con J Balvin Ah, pero debe ser en una parte Bueno, no conozco ninguna de las canciones La verdad, la escucharé Bueno, primero a ver qué tal está en esta Me gusta este tío No sé, o sea Me gusta más que El otro con el que hizo la otra canción Bueno, chicos Pues hasta aquí el disco Decidme cuál es vuestra canción favorita La mía creo que negro Negro, azul Amarillo también es un temazo No sé, tío No sé, no sé Me gustan muchas y las anteriores Me gustan las tres muchísimo Así que Es como elegir entre Tu mejor amigo y tu mejor amigo Tu mejor amiga y tu novio Pues no puedes No puedes Porque no, porque no puedes Pues así es Así que nada Bueno, espero que os haya gustado Espero que no haya hecho mucho el ridículo Porque de verdad que O sea, me emociona mucho En plan No es que me emocione En plan de ¡Ah, yo no he sacado canción! Es que, no sé Me gusta muchísimo escuchar música Y lo disfruto Y como que me ha motivado muchísimo Entonces pues me hace mucha ilusión Cuando uno de mis artistas favoritos Saca música En plan Billy Eilish Rells Y J Balvin Yo creo que son los que más ilusión me hacen Así que nada chicos Contadme cómo os está yendo la cuarentena Sobre todo cómo vais Y sois de países de Latinoamérica Porque en España pues obviamente Sé lo que está pasando Aunque, bueno Si sois de las Islas o de Ceuta y Melilla No estaría informando de nada Bueno, obviamente me informo Pero que no sé de primera mano Así que que me contéis Y qué tal vais Y qué hacéis para distraeros No sé si hacer un vídeo de eso Porque siento que Que lo va a hacer mucha gente Y que no quiero aprovecharme tampoco Del tema del coronavirus Porque además yo estoy como cansadísima De escuchar de él Y de hablar de él Entonces pues no sé Pero sí que tengo varias ideas Igual os hago una destacada en Instagram Así que nada Ir por ahí Que además tengo un sorteo en Miami Hasta que acabe la cuarentena O sea que 0.56 de la mañana Lo siento Porque he vuelto a escuchar Verde Y sí que me parece un temazo De verdad O sea, no podía dejar esto así No podía dejar esto así Mis dieces